ahí estamos buenos días a todos desde el hotel cap negre estamos aquí ya nueve y diez de la mañana así que tenemos una hora para llegar a la salida que está con una media vista en bici así que así por lo menos iremos ya calentado y no quería empezar este vídeo sin dar las gracias a todos los que estéis apoyando los vídeos estos días que la verdad que estamos funcionando muy bien porque además el experimento este de mostrar las cosas en tanta edición música etcétera etcétera práctico se está buscando porque os transmite la esencia de verdad de lo que es la carrera así que oye tomo nota para futuros eventos y nada eso para parte y nos vemos en la salida chicos estamos los que tenemos que estar los mejores perfecto y buenos días bueno pues ya estamos en línea de salida cinco minutos para arrancar y a ver a ver qué tal será el día cuál es la perspectiva de una vida no para la etapa de hoy a veces parece interesante nos dicen que hay una subida bastante larga yo pondré a mucha gente en fila delante marcar el ritmo y ya dependiendo lo que me diga el guerrilla el pablo y que demás pues ya va a mirar el ritmo o arrancar la moto dependiendo de cómo se encuentren ellos vale esto es como el atletismo con liebres claro es que yo vengo de gregario lo que pasa que no me paga lo suficiente pero bueno bueno además no llevan y garmin ni nada y pobres salía neutralizada que como sea como la de ayer que nos pusimos hay más que en carrera pues ya vamos a empezar calentitos así que nada chicos ahora nos vemos dentro no 32 con 15 segundos ah 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 ¡Bravo! ¡Buah! Va demasiado rápido, ¿eh? He decidido descolgarme de este grupo porque iba fuertísima de punto. Yo me he visto ahora que viene una subida larga, pero más vale que regule que la etapa de hoy es larga. Los solos no vienen ahí. ¡Madre de qué calentón más malo! Esto es para comprarse un chalet aquí y no puedo venir a andar en bici. ¡Madre mía, qué puestas! Ahí vemos a la carrera de las parejas mixtas, que van las dos primeras y segundas, en torno a un minuto por ahí. Y va a estar bastante peleado. Bueno, a punto de coronar el primer tranrepecho. Y como tendré que haber unas antenas, digo yo que mucho no subirá. Bueno, parece que vamos a afrontar el primer sendero. Así que a ver qué tal. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! No, no, no. Vamos a intentar restar un poco de hueco en el delante porque si hay cualquier tapón de cualquier percance, en modo de caída o lo que sea, al final te lo comes y no tienes margen de maniobra. Vamos a dejarlo. De momento tiene buena pista este sendero. ¿Eh? ¿Eres como cojado? Sí, ¿no? Dejame pasar a este que va a colar a la chica. Venga. Como que estamos todos igual, ¿eh? Oye, Majo. Buen Dios, tú. Claro, el podio un poco que suba antes corriendo por otro lado. Ahora no puede apretar. Se apretan las piernas no suben. Bueno, macho, es que... Bueno, macho, es que... Es por la derecha, ¿eh? Cuidado. No pasa. Está el sendero guapo este, ¿eh? Este también seguramente lo deja entero, así que disfrutadlo. Ojo, eh, tapón. Ojo, eh, tapón. Esta está el busto. ¿Qué pasa, Mark? No pasa, Mark. ¿Qué pasa? No pasa. No pasa. ¡Vamos! 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 ¡Es que voy despagado, chaval! ¡Ahora viene! Es una pena que este tipo de bajagas se formen tapones porque si vas solo la disfrutas más. Es lo que hay hoy, haber arreado para arriba. ¡Vamos! 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 Y ya está. Bueno, me da que el vídeo de hoy también pasea en el arco de narices porque los señores que estamos tirando son chulos, ¿eh? Hay algo que tiene la suerte y tal, pero bueno, la verdad que muy bien, muy cómodo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay poco margen de maniobra para las curvas pero bueno, con cuidado así que es verdad que aquí una tija telescópica la agradecería ¡Me estoy raspando todas las piernas! Está muy cerrada esta senda pero bueno Vamos para arrancada ¡Venga, Óscar! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más información www.más.org Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.